Hola, hola, alístate conmigo. Hoy me quiero hacer un lookup bien sencillo, dewy y juvenil. Vamos para Dave & Buster's a celebrar el cumpleaños de mi sobrino el día de hoy, que cumple cinco añitos. Happy birthday, Ayn. Y vamos a empezar como siempre, aunque no voy a estar afuera 100% de la vez, y es súper gloomy, voy a usar SPF porque eso es un must. Y estoy usando ahora esta de Glow Recipe, que es una de mis favoritas, pero ya tenía un tiempo que no la usaba, porque es cariñosita, pero guess what? La recibí en mi cajita Ipsy del mes de enero. Uno de los pocos SPF con 50 de cobertura, que te da un glow. Ya adivino debajo del maquillaje, miren ahí como se ve, lo amo. Aunque ese SPF va atiriéndose a la piel, vamos a hacernos las cejas rapidito con mi Precisely My Brow Pencil. Ustedes saben que este es mi go-to. Esto es un producto, si tú me preguntas qué producto, Pernela, tú usas todos, todos los días de tu vida, es este. De base voy a estar usando el Halo Glow de Elf, solo para un poquito de glow. Ese cambio de luz que vieron ahora es porque el aire en mi casa no está funcionando y me estaba derritiendo con las otras luces. Corrector, nos fuimos con mi mega favorite, Can't Stop, Won't Stop de NYX. De bronceador, estoy usando el 4-in-1 de Maybelline en la tonalidad 3. Adoro este producto por lo natural que es, lo fácil que es de difuminar, especialmente si estás en un hairy como yo estoy hoy, de verdad. El rubor me va con este, que es compacto en crema de Rare Beauty en la tonalidad Nearly Apricot. Es un poquito menos intenso que los líquidos líquidos, pero igual de precioso, súper dewy en la piel. Y tiene bastante buena pigmentación. Belleza. Con esta preciosura de Half Magic, vamos a iluminar. Voy a proceder a sellar solo el corrector y no con mucho polvo. Este es el polvo de Charlotte Tilbury. Con mi Airbrush Flawless Finish. Y quiero poner la cantidad, más poquita que pueda de polvo porque quiero mantener esa piel que se vea bien dewy, juvenil. Entonces, voy a solo sellar en las áreas que yo mega necesite. Ahora sí, vamos a peinar estas cejas para que se queden en su lugar. Estoy usando el 24 Hour Brow Setter de Benefit. Para los ojos, no quiero sombra ni nada. Solamente me voy a hacer un pequeño wing. Bueno, me salió más largo de lo que me imaginaba. Pero solo en la colita, no en todo el ojo. Serving Spray, Makeup Insurance, The Too Faced. Y pues clarines que vamos a estar usando. My FanFest Mascara de Benefit que es mi favorita. Solo quiero máscara, no me voy a poner pestañas ni nada. Porque, remember, quiero un look que se vea bien natural-ish y juvenil. Pero miren que linda me deja las pestañas. Y para los labios, vamos por ese Lollipop Effect. Que parece que le dimos un nombre ahora a cuando no se tintan los labios. Le está llamando, creo que en español la traducción sería... Efecto de paleta. Ay, yo no sé. En República Dominicana la decimos Bolón. Ok. Es efecto de Bolón. Como que te chupaste un Bolón. Sumamente importante delinear primero. Este delineador es de Hot Candy en la tonalidad Boyfriend. Y con mi tinta favorita de Benefit, que es el Benefit Tint. Estamos ready. Me siento super ligera. Me siento juvenil. Me siento como que I'm put together. Pero vieron que el esfuerzo fue bastante poco. Besos. Bye. Bye.